...triunfo, ¿no? Sí, la verdad, muy importante. Nada, entramos para esto, entramos mucho durante el año, parecía que nos quedamos afuera, entramos a lo último, y la verdad que esto es un mérito de todo un plantel, no solo de un equipo, y muestra a ellos que el sábado que viene la primera va a estar con la final de sus divisiones acá, así que te da muestra a ellos que esto es un plantel y no solo 15 tipos de un equipo. Sí, barba, los primeros 20 minutos desplegaron quizás es el mejor lucky de casi todo el año para vos, ¿o no? No sé si es el mejor lucky, lo que pasa es que es un poco por ahí en una semifinal, ver un poco el juego abierto y demás, no sé, después el juego fue el típico de vivir en la semifinal, a jugar con las patadas y presión, a hacerlo vivimos con New Manicic, me parece que también se pudo un poco eso, a ganar el partido. Pero los primeros 20 minutos ustedes demostraron. Sabíamos que no nos podíamos guardar nada y que si bien las patadas y la presión sirven, me parece que también el hecho de jugar un poco con las manos, no sé si sorprendió o no, pero también servía, porque es un arma que nosotros tenemos y ahora que posee no dio su fruto. Al que sorprendió quizás fue al casi. Bueno, ellos habrán planteado su partido, nosotros el nuestro, pero que es el casi la verdad problema de ellos, nosotros salimos a ganar nuestro partido y por supuesto no dio. Esto de tener a muchos lesionados durante todo el año, que les complicó hasta como vos lo decías, llegar a la última fecha con la chance de clasificar, ahora le compensa, ¿no? ¿Estar en una final nuevamente? Sí, la verdad que en esos partidos donde perdíamos y más, nosotros no teníamos que bajar los brazos, esto es un plantel, no es un equipo. Y bueno, hoy tenés, digamos, la frutilla del postre, por decirlo de alguna manera, o nada, un regalo que fue a no bajar los brazos y hoy estamos en la final de nuevo.